Me dicen, ponte el casco que te pueden matar, sin ningún motivo. Mi pasión es reservar vida, salvar vida. Yo no tengo problema, yo decidí a partir del 20 vivir mi vida. Nos resulta frustrante con todo el trabajo que ustedes realizan, sacrificando días festivos y eso. Nosotros lo que trabajamos, este tipo de trabajo, no nos preparamos para ver personas morir. Ser Humano, con Marielena Núñez.